Escuela Normal de Valdivia 3 de marzo de 1968 ¿Entonces lo tienes decidido? Sí, don Carlos, ya lo decidí Bueno, si todo está en orden, este fin de semana partes a Mantilwe ¿A Mantilwe? ¿Ese que hay en...? En el lago Poyegue Ah, pero permíteme que te diga una cosa Sí, sí, déjame nomás Has completado tus estudios Tienes un título en la mano que te permite ganarte la vida Pero todavía no eres profesor ¿Cómo así? Así es la cosa, hermano Todavía no eres profesor Cuando estés en el barro hasta el cuello Mojado, con frío, enfermo, sin leña Cuando estés con niños que no conocen los zapatos Cuando te sientas solo y no tengas a quién pedir ayuda Ahí Y recién ahí Te convertirás en profesor Teatro a Tierra presenta Radio Cine con Identidad Territorial Porque Mantilwe se nos mantiene Tanta belleza a mi alrededor Tantas luchas que costó Estás lo más tan cerca del cielo Sabina Ulloa y el profesor Don Pedro Chuica y su machetón El quinche y los niños de la escuela Voy saludando al sol que camina por el río Licón Imaginando a fe seca al fulicán Y quintoanta en su esplendor renueva la vida Los lepuneros y los colonos vienen a festejar Verdes los cerros, libres las aguas Yo lo sé en mi corazón Mantilwe es nuestro hogar Estás escuchando Mantilwe Capítulo 1 A Patita venían a la escuela Aquí llegaste de noche A caballo te estaban esperando Con una vela en la mano te mostraron la escuela Tu alegría llegó rodando Como una manzana Como una nube Como un viento liviano y bullicioso Que se levanta sobre el trigo Puedes saludar a andar suerte y caminar por el río Licón Imaginando a fe seca al fulicán Y quintoanta en su esplendor Renueva la vida ¿Y tú? ¿Ya te levantaste para ir a la escuela? Ven a ensayunar mejor será Es que con el profe estamos haciendo una hora de teatro ¿A qué? Una hora de teatro con mamá Para el aniversario y la escuela Ay, mi hijita, ese profe no para ¿Qué se le va a ocurrir después? Acá está tu hermano chico Raúl Ya Raúl, mamá, chao Pero niña, te vas a empapar Mira, se daba el pescado Ahí está, mi hija ¿Se sirvió en este cito? Sírvase, sírvase Gracias Cuando empezamos aquí Esto dejó de ser una obligación venir a la escuela Los niños querían venir a pesar del inhóspito del lugar Venían descalzos Eso Fue lo que a mí más me conmovió A patitas venían Metidos en el barro Mojaditos Eso a mí me Me dolió bastante Pero aquí Los esperamos Con comidita rica Con fuego calentito Yo como que veo la necesidad de la gente Eso es algo que nació conmigo Don Hernán Sí, pase Pase Don Hernán Se nos voló la mitad del techo de la sala ¿Y los niños? Están en el pasillo Ya Vayan a mi sala González para que me va a ayudar Sí, voy enseguida ¿Y qué vamos a hacer si tienen que cerrar la tranca? Hay que volver a hablar con ellos nomás ¿Cómo no van a dejar pasar a los niños a la escuela? Pero no quieren, po ¿Y qué dijo? ¿Que no iba a vender nomás? Sí, po Le echamos la chorea y todo Pero no pasó nada No están dispuestos a dar su brazo a torcer ¿Qué hacemos entonces? Eso es lo que le queríamos preguntarle a ustedes Claro No, si esta cuestión de vender o no vender es una pura lesera Nomás, ¿cómo no van a dejar pasar a los niños a la escuela? Toda la razón, Don Hernán Ay, ¿qué más? ¿Y así es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos tomamos el sitio Hasta que se comprometan a dejarlos pasar, pues ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? Yo voy a esa, Don Hernán Ah, ya Dígale que voy, voy, voy Voy al tiro, voy Ay, por fin ya Vamos a tenerlo en la escuela Buen golazo le puse a Don Hernán ¿Te gustó? ¿Qué más hablados es estos cabros? Se eran bien mañosos para jugar Para detractar, puse Oiga, profe Oiga, profe ¿Qué pasó, hombre, esa cara? Cuenta, po Falleció un Ruperto Y me mandaron a avisarle a usted ¿Ruperto? O sea, saberlo hoy día en la mañana Me dijo que volviera temprano porque hoy se iba ¿Y cómo lo vamos a hacer, po? ¿A dónde lo vamos a enterrar? Aquí mismo, nomás ¿Y cómo llevarlo para otro lado? ¿Pero dónde lo vamos a enterrar, po, oiga? Aquí mismo, nomás Pero si el cementerio está en litigio ¿Sí, pues? No, yo los autorizo para que se posten a Don Ruperto, nomás ¿Usted tiene unos durmientes, cierto? Sí Ya, me va a hacer una cruz de madera para mañana Bien pintadita ¿Estamos? Ya, pues, bueno Ya Y usted me va a hacer la urna ¿Me parece? Sí, me parece Ya, estamos, nomás Y así tenemos todo listo para cuando lleguen las autoridades Se pueden echar marcha atrás ¿Ve? ¡Otra, eh! Los ricachores cerraron la pasapa al lago ¿Hasta cuándo? ¡Ahora! Ya, ya, ya Yo voy a hablar con ellos Tranquilo Es seguro, lo van a recibir Me van a tener que recibir, nomás Si no voy a llevar al alcalde, al gobernador, al que sea necesario Nomás con tal de entrarnos al resumen ¿Cuántos esfuerzos y sacrificios hiciste, profesor? Levantaste la escuela y el deporte Abriste caminos y trajiste alumbrado Lograste que despejaran los accesos que había cerrado el egoísmo Pero Yo te hablo a ti Que estuviste escondida en medio de todo Que eras Demasiado mujer Demasiado mapuche para ser directora Que de niña Corrías descalza por las lomas Y querías saber Querías enseñar El sol bailaba en tu pelo Y en tus ojos Brillaba el amor a la sabiduría Salir de acá Tienen que irse a Osorno, Río Bueno Para poder terminar allá su enseñanza media Claro Entonces lo que nosotros queremos es continuar con este proyecto ¡Mira! ¡Mira! Sí, mira Llegaron los del Dain Ya Llévelos a la sala de profesores, por favor Que se sirvan café Yo tengo que terminar esto ¡Mira! ¡Mira! El Ignacio se cortó con una lata Ay, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Porque los chicos estaban jugando parkour Y el Ignacio se cayó Ay, dile a los del Dain que esperen allá un ratito Por favor, y acompañe a Rayena a ver a Ignacio Sí, por supuesto Tome, que el café sirvas Gracias Y agüita Como le iba contando Bueno, cuando nosotros llegamos Esta escuela era muy pequeña Tenía solo dos salitas Y hemos ido soñando sobre la marcha Y hemos ido concretando también Ahora tenemos una escuela que dicen que parece un hotel Y eso lo hemos ido logrando Golpeando puertas de las empresas Y también con nuestros apoderados Que siempre, siempre nos están apoyando Y el sueño es que esta escuela permanezca así para siempre Que nuestros estudiantes siempre estén bien Y vuelvan a sus raíces Y que las recuerden por siempre Si tienen una pregunta Háganlo A través del peuma Se levantó el Lepun Los abuelitos siempre nos decían Nosotros no somos dignos De pedirle directamente A el Chen Kuhye El Chen Fuchá El que transmite nuestra pose Es Quintoante Él es nuestro mensajero ¿Alguna pregunta? ¿Qué es el Lepun? Lepun es una ceremonia espiritual No es religiosa Porque el Mapuche no tiene religión ¿Profesor? Sí ¿Quién es Quintoante? Quintoante es un ser humano Que nació muchos años antiguamente Una persona muy especial Porque lo que decía se cumplía Y cuando fallece A través de los sueños Envió mensajes a las personas importantes de la comunidad Entonces la gente Obediente a la sabiduría Empieza a creer En los sueños Y Escuchen niños Escuchen como sopla el viento Y miren las nubes Como corre sobre el firmamento Antes los llamaban indios Brujos Primitivos Nos negaban Nos expulsaban Pero ahora se sabe Que aquí se encuentra la sabiduría El respeto El amor Por este territorio Cuiden los niños Cuiden la Mapa Pele Yo salré En la mañana me levantaré A ser que llepun mirándol por el Mapa Y pediré en mis pensamientos Que hoy sea un día bueno Que todo salga bien Y de esa forma Haré una oración No necesito un altar para eso Toda esta tierra es un altar Cultivaré el huerto con mi mamá y mi abuela A través de la luna Respetaré Los vientos Las aguas Los cerros Si hay puido No sembraré Y si hay mucho sol Tampoco Explíquenle A sus padres Que a todos Nos concierne Proteger Esta hermosa tierra En la que nos dejaron Nuestro Cuifique Cheyano Despierta Despierta estoy Woche Kimche Quiero saber Quien encantó Estas tierras Quiero saber Quienes nos guían En sueños Encontrar nuestro origen Duérmete niño Para que en tu sueño Acudan las respuestas Yo no sé qué decirte Porque soy como un viento Como la nada misma Testigo de tus lágrimas Y de tus sonrisas Sueña, doncella azul Vuelve a anudar el hilo de la vida Que se había cortado No temas, niña Este es el peoma Que tienes conmigo Yo soy Kileo Entro El antiguo El fileo Que trajo a este mundo A los chillizos encantados Aquí los dejé Para que les enseñen A ustedes a vivir Como es debido Acá quedó Quinto Antigo Entellado y Marianto Vigilando los diez cambios del sol Durante el día Este río Licán Donde estás parada Es el primero en ver La luz del sol Este sol Que acompaña El viaje de las almas A través de las aguas Ves ese resplandor Sobre el agua Ahí está el espíritu de Marianto Custodiando el camino Que pasa por el lago Y va hasta el Pilmaikén Y saluda a Quinto Antí Luego sigue y sigue Hasta el mar Donde está Huente Yao Hasta el reino Donde iremos Después de la muerte ¿Por qué yo entro, Manchi? ¿Por qué más se soñan con estas cosas? Porque los Mapuches Somos cíclicos Se nos da la posibilidad De volver Después de cien años Uno vuelve Por eso el nieto Se parece tanto al bisabuelo Porque el puyo vuelve Por eso nace tanto Lonco Tanto Machi Porque van volviendo Cal Fulicán Left Arrow Están volviendo Tú misma estás volviendo Si se destruye Quinto Antí Cortarán el ciclo No lo permitas Que se respeten Los territorios encantados Ya vos, primo Vamos a jugar palín Sácate los zapatos Espérate, po ¿Y me arremango los pantalones o qué? Da lo mismo Creí que te consigo una chirripa Estáis locos No te voy a acostumbrar a esas cuestiones Chanky Perry Si toca Es increíble de Santiago ¿Y tú, prima? ¿Vas a jugar a la chica? Si pusiste medio mapuche también Ya ¿Y tú, niña, eres un mapuche? Yo soy Matiruana Nacida y criada Estoy hablando como mi abuelita Ya, estoy listo Amulepe Manzún Ya Oye, espérenos Radio cine con identidad territorial Una serie original de teatro a tierra Inspirada en las vidas y memorias De comunidades rurales del sur de Chile Producida y dirigida por Damián Gallardo Escrita por Rodrigo Gainza La producción musical es de Pablo Díaz Brown Y la banda sonora originales de Álvaro Silva Grabación de sonido por Pablo Díaz Brown Y montaje por Damián Gallardo Mezclado por Mowat Y masterizado por Chalo González Los himnos de las localidades Fueron escritos por Rodrigo Gainza Y compuestos e interpretados Por Damián Gallardo y Pablo Díaz Brown La producción en terreno es de Belén Rojas El casting fue realizado por Damián Gallardo Y Belén Rojas Con la participación de un elenco internacional E intercultural Comunicación y prensa Por departamento de comunicaciones Ceremi de Cultura Los Ríos Y Teatro a Tierra Este es un proyecto colaborativo Entre Teatro a Tierra Y la Ceremi de las Culturas Las Artes Y el Patrimonio de la Región de los Ríos A través de su programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional En el próximo capítulo ¿Quién es esa india fiera? ¿Cómo no pueden con ella? Se llama Fresia Vaya, no estoy endemoniada ¿Acabamos con ella, mi capitán? ¡Apunte, tierra! Esta es mi tierra y aquí no me muero Cuatro localidades Ocho capítulos Mantilgue Maigüe Península de Yahuapi Liquiñe Próximamente Teatro a Tierra